Existen diversas becas y programas de apoyo económico para jóvenes y adolescentes mexicanos que tienen como objetivo apoyar la conclusión de sus estudios en nivel básico, medio superior y superior, e incluso fomentar el desarrollo de la carrera profesional después de concluido el periodo formativo. Se trata de la beca para estudiantes de educación media superior, la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, las diversas becas Elisa Acuña y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Además, la beca Bienestar Benito Juárez para educación básica también puede beneficiar a adolescentes. La beca para estudiantes de educación media superior está dirigida a alumnas y alumnos de educación media superior pública, ya sea escolarizada o mixta, y tiene el objetivo de evitar la deserción escolar por falta de recursos económicos. La beca consiste en un apoyo bimestral de 1.600 pesos durante los 10 meses que dura el ciclo escolar y podrá renovarse dos veces, es decir, por un total de 30 meses. Para mayor información, puede conectarse a la institución en el teléfono 800-550-50 o en el correo electrónico atención.mediasub.becasbenitojuárez.gov.mx. La beca Jóvenes Escribiendo el Futuro está dirigida a alumnas y alumnos en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, residentes de zonas con altos índices de violencia, indígenas y afrodescendientes. Consta de 4.800 pesos bimestrales durante los 10 meses que dura el ciclo escolar. Para registrarse, es necesario ingresar al portal del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior, SUBES, y proporcionar CURP y correo electrónico. Las becas Elisa Acuña integran diversos apoyos a estudiantes de educación superior que en años previos operaba la SEP a través de la Coordinación Nacional de Becas. Están dirigidas a estudiantes de nivel superior y agresados recientes, con el objetivo de impulsar a quienes desean continuar su formación académica o profesional docente, hacer su servicio social, realizar estudios en el extranjero y concluir su proceso de titulación. Otra alternativa de apoyos a personas de entre 18 y 29 años de edad es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que vincula a jóvenes que no estudian ni trabajan con empresas, negocios o instituciones donde puedan desarrollarse laboralmente por un año y adquirir así herramientas para su posterior ejercicio laboral. En este programa, los jóvenes reciben 3.748 pesos mensuales por un año y son beneficiarios de seguro médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo. Finalmente, la Beca Bienestar Benito Juárez para Educación Básica está dirigida a familias en condición de pobreza con estudiantes menores de 15 años en educación inicial, preescolar, primaria o escuela pública. La beca consiste en 1.600 pesos bimestrales durante los 10 meses de un ciclo escolar. Para aspirar a la beca, es necesario que la familia cumpla con el requisito principal de tener una niña, niño o adolescente inscrito en el ciclo escolar vigente. La familia deberá percibir un ingreso mensual por debajo de la línea de pobreza o habitar en alguna localidad prioritaria. Las solicitudes son recibidas por la coordinación a través de los mecanismos de atención ciudadana, como son atención telefónica a través del número gratuito 800-550-50. y por correo electrónico, atención arroba becasbenitojuárez.gov.mx. ¡Gracias! ReLEUAMICAS Gracias.